Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de Contimon con el gameplay de Assassin's Creed Liberation Bueno, nos habíamos quedado en que no me acuerdo ahorita porque hace tiempo que no me acuerdo Pero yo me acuerdo, bueno lo que me acuerdo es que llegamos de las ruinas mayas Estamos de nuevo aquí en Nueva Orleans, ¿no? New Orleans, no sé, creo que se llama así, ¿no? Y pues como siempre, los aviones fregándome la vida, pero no importa Sigamos, vamos a ir a la siguiente misión que dice localiza al reclutador Ay, ¿por qué? ¿Por qué siempre cada vez que empiezo a grabar a pasear? Parece un avión, ¿por qué? No importa, bueno ya, a ver, entonces el punto verde está por allá lejos y... ¿Es un salto inseguro? ¿Cómo es eso un salto inseguro? Ah, ya, o sea esto Acá hay una atalaya, vamos a la atalaya para ver si tenemos algo de vista Aparte que estoy en búsqueda, tengo una barrita esa de búsqueda Tengo que tener mucho cuidado de que no me detecten Y estoy medio con la garganta así, que está... que me molesta O sea, no estoy enfermo, pero no sé, está bien me molesta Pero bueno, vamos a sincronizar con esa sincronización de 30 FPS que estoy viendo ahorita No está en 60 esto, es una mentira Pero acá sí ya está en 60, ok Bueno, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Será este? ¿O este? ¿O no? ¿O este? ¿O este? ¡Ah! Ahí está Ya lo vi ¿Qué? Ok No sé si yo lo iba a matar, pero no se dejó Como que me botó del fardo de paja ¿Y ahora qué? Tengo que seguirlo Tengo que hacer algo Oh, shit Ya me estaba viendo ya Ok Estoy en el techo Ahora sí Ahora sí te puedo seguir tranquila ¿Quién me mira? Ese bing del techo me estaba viendo A ver Vamos al frente Ahora, ¿dónde vas a ir tú? ¿Y qué quieres de mí? ¿O qué tengo que hacer contigo? No tengo idea Hmm, está yendo al frente Ok, ya volteó ¿Estás demasiado lejos? ¿Cómo que estoy demasiado lejos? ¿Qué tengo que hacer? Sí, el sospechoso Pues estoy siguiéndolo ¿Por qué me dice que estáis lejos? Ya lo estoy viendo ahí Ese bigote El señor bigote A ver ¿Qué fue con la señora? Mira la escoba Le está flotando en la mano ¿Qué? ¿Qué está soñando, Maris? La pillan La azotan Y la volverán a encabinar Otra soñar Caracho Es que Que fregado Ok, ahorita que lo seguimos No se da cuenta Por suerte Ya que ve la fruta No se Que chino Deja de ver Ni siquiera vas a comprar Maldita sea Avanza ¿Cómo no le meto lácteo a este niño? Avánzale Bueno, ya me subí De casualidad Por ahí ¿Dónde está? Está aquí abajo Pero ¿Qué está haciendo? ¿Qué te encontré? Una caja Ay no, ya me dio Avanza, maldita sea Te meto látigo Te meto látigo No me miras ¿Qué pasa? Si me agacho No me mira Ahí está A ver ¿Y este qué? Ah, estos son para el salado Como puedes ver Mi jefe está preparado Para ser muy generoso Eso parece ¿Te unirás a nuestra causa? Sí Ya se murieron Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh, shit Quítense Están disparando Vámonos a la verga Oita Qué rápido este men A la mierda Qué pique Oh, no lo alcanzo Eh Ah, está mi pistola Acá está mi pistola Achó a tu madre No ¿No le di? Qué mamá Y ahora para cargar el arma A media hora Como no tengo aún Ah, no, sí tengo Creo ya O no Creo que necesito 30 mil Para comprar una pistola Que es de De varios disparos No me acuerdo cuántos Pero Oh, shit Llegó a su escondito Listo Se fregó Me imagino la misión Ah, no ¿What? Ay, tenía que seguirlo aquí Ah, no más Ah, sí Mamostrame Por eso no lo podía alcanzar Ok Hay una misión siguiente por allá Vamos entonces Pero aquí hay una atalaya Está dentro de este lugar Hmm Bueno, ahí después veré Acá hay que se están Unas monedas Oh, oh ¿Cómo se hacía? Espérate ¿Con qué botón? Oh, shit Bueno, ya Por suerte Toma ahí Besito para los juegos ¿Tú qué quieres? Pinche leñador Toma ahí Ahí te quedas En los huevos Oh, shit Ay, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Ven acá Vaya para abajo Decapitada Bueno, no sé qué tenía que hacer acá Creo que tenía que robarle a ese tipo A ver Ya está Monedas de asesino Obtenidas Ok Eh, la misión se acerca Parece que es acá arriba Pero lo que quiero ¿Saben qué? Es comprar lo que les dije La pistola esa Porque me va a servir Creo que me va a servir Ya que también ya nos estamos acercando Poco a poco A lo que es el final del juego Para sobornar juez Ah Bueno Por suerte se paga poquito A ver Vamos a ver si en este cofre Tal vez puedo alcanzar Ya los 30.000 ¿Dónde está? Ajá Está Bájate, bájate Clásicos cofres Y el Assassin's Creed Que ya no existen ya En ninguno de los últimos juegos después A ver Con esto Tenemos 30.000 ya Ahora Me voy a ir a una tienda Si es que encuentro No tengo idea Por ejemplo Acá hay una tienda Pero creo que esa es de ropa Así que no No me sirve esa Esa espada de ella Pero creo que está bloqueada La tienda Espero que no me cobre mucho Al abrirla Ah, sí está Sí está disponible Uf Qué suerte Ok A ver Entonces vamos a buscar Lo que es en pistolas Porque lo demás Creo que también sirve Pero No tanto como esta Creo que Esta No Esta Esta 100.000 La madre ¿Por qué es tan caro? Este es 10.000 Y este piden 100.000 Si esto estaba 30.000 Yo me acuerdo Que era 30.000 No 100.000 Qué abusivos Ah Porque O sea Obviamente tengo para 4 balas O sea Pero No Yo quería esa Maldita sea 20.000 20.000 10.000 100.000 Se mamo Se mamo No Pues Bueno Que sea Creo que me compraré esta No O sea Por el resentimiento 10.000 Un par de balas Ya Para lo que me pagan En YouTube No Existencia A ver Que tenemos ahí Balas O ya Está bien Armas normales Estas son espadas Y cosas Que casi ni siquiera Uso Exacto Los amajos O sea Ajá Este que es Un hacha naval Este es un hacha De obsidiana Ah es grande No De arma pequeña Ah ok Ah Puedes hacer más blancos En cadena Dependiendo del arma Oh ya No me había dado cuenta De eso Oh que imbécil Eh Ya tengo este objeto Y por qué no lo Por qué no lo equipe Alguien que me diga Por qué no lo tenía equipado Bueno Entonces ya Atrás De espadas Parece que no sé Dice que ya tengo este Eh Acá hay unas más fuertes Me parece Bueno no sé Blancos en cadena También dependiendo El arma ¿No? Bueno Me pondré Esta Creo Ah no Me falta dinero Maldita 16 mil Entonces un machete Cipriano Pues era Ya porque Típico negro Con machete Ya Ya listo Entonces Y ya está Creo que es todo Ya pues Si no pude comprar Nada más Interesante Pues ya al menos Tengo un machete Cipriano Y una pistola De dos balas Me hubiera gustado Comprar la de cuatro Pero yo no me acordaba Que costara tanto Bueno Vamos acá a una atalaya De paso Acá hay otro tipo De esos Que les tengo que robar Las monedas ¿Qué pasa causa? De paso que pruebo Mi machete A huevo A ver Tu causa Haz como que no pasó nada Claro Claro Suponiendo que te lo puedas Hasta me respondes Claro No hay problema Típica Avelinencia No Como que Como que Alcair no le decía Alta licencio Pues Este es Avelinencia ¿Cómo es? Avelinencia No más Ahí vamos a sincronizar Talen diciendo Y el bailecito Bueno Se mamó Ya no hay bailecito Ya se hace un chingo Solo hice una vez Nomás con ella A ver ¿Dónde está La Misión No está pa' allá No pues Debajo De aquí Echa en paja Ay Me bajé Medio vida Acá hay una hojita A su madre Tremendo reverso Ok Ni siquiera sepa Que sirven Las páginas Del diario Esa O sea No sé si hay Un contenido exacto Porque yo no me acuerdo O sea Yo me acuerdo Que yo saco Todo al 100% Acá en estos juegos Pero después ya Como que No me acuerdo Muchas cosas Solo la historia Principal Sobre todo Ay Caí exacto A ver Maldita garganta Que me siguen fregando La vida Ya se me pasará Listo Llegamos Barracones potridos Por fin No por fin Digo Pon fin A los manejos Deshonestos Del reclutador A ver Ya que tengo mi espada Mi machete Cipriano Y mi par de De balas Ahí para la pistola Pues ya Yo creo que voy a estar bien ¿Qué pasó? Mi pistola ¿Dónde está? Te meto bala Cuidado Eso es lo que dije Cástimo ¡Mato! ¡Tumoral, bebé! Quítese Me voy a la atalaya Ay Dios ¿Qué pasó? ¿Detecta? ¡No mames! No tenía que ser detectada Y entrando y matando a todo Eso me pasa por no leer A ver ya Entonces de nuevo Tengo que ser sin detectar Entonces ¿Cómo entro? ¿Con otra ropa? ¿Será? Porque a veces es así Localiza el reclutador Sigue sin ser detectada Mmm Detectada Me muero Ok Ah ya Ah no más Sí es cierto La verdad es que tengo el látigo ¿No? Espera aquí ¿Cómo se ponía el látigo? Ok A ver Eh Sería bueno Ponerlo el látigo En vez del puño Porque el puño ya no lo uso Y Eh Ay Pondré mi espada Bueno Para probar Porque ya Bueno El hacha ¿No? El machete Digo ya Listo Entonces Te meto el látigo En casa Ahí está Ok Ahí está A la Indiana Jones A la Indiana Jones Ok Uy Hola Causa ¿Cómo estás? Nadie me vio Ay Dios Bueno Casi me podían haber visto Mejor me voy De aquí Ay Pero métete por la puerta Negra de mí Ay no Alto vale No me hacen caso Soy un guardia Dice Decepcionante Contigo Viene acá Viene acá Viene acá Viene acá Viene acá Cerca De maldita sea No Esta madre Ya la fregué Ya me detectó Bueno Fue sin querer Quería Una pata Ay No pues me llevo esto Fue sin querer Quería Es que para alcanzar Es media lenta Es Avelina Al momento de hacer Paso de los Por eso es que Quise adelantarme El proceso Pero bueno No importa Eso Sería bueno Si puedo ir a la talaria A ver Espérate Más arribita Por acá Ahí llegas No llegas Tan bien Ver Allá pues ¿Dónde está Tu parkour Ahí está Eso negra Eso es A ver Ok Es grande Ese lugar Bueno Entre comillas ¿No? Más o menos grande Bueno Si por una persona De verdad Pues sí es grande A ver Tenemos que buscar ¿Tendemos que buscar ¿Qué? Ah nomás Lo encontré Sin querer creer No No puse la vista Débila Desde ahí ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde está? Oh se me está moviendo Está moviendo el blanco Salta nomás Salta Oh shit Ya me vieron Todo el mundo No Sube 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 Negra No Negra Concha Sube Ya Vamos Como que no pasó nada Ah Bueno Ya lo maté Ya me voy Ah No Ah 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 ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? ¿Aún tengo que robarle algo? ¿Qué? ¿Saque las pertenencias? Puta Ah Ah A ver Al hora que me avisa Ah Ah A huevo Ay Dios Ah Ah No Ah Ey ¿Qué pasó? Ah Ah Chistoso Secreto Saco mi Machete Ah Espera Ay Dios Toma Miércoles Toma Ahí Ahí de allá Toma Bésense ahí Pinches Maricas Toma Véngale Véngale ¿Qué pasó? Ahí para todos Ahí A ti A ti Y Espera Ah ¿Le puedo meter bala a ese? Ah Claro ¿Cómo no? Y después ¿Qué se hacía? ¿Se apretó al cuadrado? No X X ¡Aja! Toma Ahí Toma Pima Ah ¿Quién fue el marico que me disparó de lejos? Mientras el otro sigue muriéndose Solito Ok No Tenía que matarlo de otra manera Obviamente Pero no No lo pude matar así Así que no importa ya Me voy Chao Quítate animal Típico que viene el guardia A la verga Este Nadie te quiere Nadie me quiere Por si Raciado Y por una negra Ah Salí de la zona Aruindiana Jones Listo Y si No Pues hice más Lo que hice Señor Quizás subestima La vasta y sinuosa Extensión del pantano Lo debe estar leyendo ahí Lo repetiré Necesito suficientes hombres Para controlarlo todo Reclute al ejército español Entero si es necesario Suyo con absoluta discreción Vázquez Vázquez De Ferrer lo mencionó En Chichen Itza ¿Será el supervisor? Se lo diré a Gat y a los contrabandistas Ok Usó un barril de pólvora Para asesinar todavía Y sin que me detecten ¿Cómo mierda le voy a hacer Sin que me detecten Con un barril de pólvora? O sea What the fuck Nicky Bueno, no importa A ver Ahora La siguiente misión Está No tengo idea ¿Dónde está? No me sale nada A ver Mapa por favor Soy el mapa Soy el mapa Te puedo ayudar ¿Dónde está? La pinche misión ¿Dónde está? No la veo No hay nada Me han engañado Me han embarajeñado ¿Dónde está? Ok Acá hay cofres Soy yo ¿Qué es eso? Rival comercial Espera Esto no soy yo Espera What the fuck ¿Qué es eso? ¿Contratos? ¿Contratos? ¿Y por qué sale el rostro de Belin? Bueno, a ver Iré ahí No tengo idea ¿Qué es? Eh Y tampoco me dice el juego Que haga algo En específico Así que Bueno, iré ahí Para ver ¿De qué trata? No tengo idea O realmente ya no me acuerdo Sinceramente ya no me acuerdo mucho de este juego No es tan memorable como los otros Assassin's Creed Me van a decir que no ¿A poco no? ¿A poco no, carnal? A ver Está mal Eso Hablando en francés Por si Ajá Ah, quiero la siguiente Dice Justicia atrasada Elimina al nuevo reclute enemigo Ok Carta Mi estudiante He tenido conocimiento de un asunto de gran importancia Un conocido criminal Ha llegado a Nueva Orleans Para unirse al enemigo Le han prometido protección A una nueva vida Espera Sus primeras órdenes Disfrazado como un noble No podemos permitir Ok Me tengo que ir a cambiar A una negra noble Y tengo que matarlo con la ojo oculta Dice que a mi blanco Así que me lo voy poniendo por si acaso Pero me tengo que ir a cambiar de ropa Me imagino donde me está mandando Viaja al pantano Localice el blanco What? What the fuck? Espera What? ¿Cómo que viaja al pantano? No, pero si estoy Si me está mandando aquí Seguro es al sastre Claro Me está mandando al sastre primero Y después tengo que viajar Me imagino con una carreta O algo así Una carroza A ver Primero como noble Ah no, esto no es Pero Bueno, igual le entraré por si acaso Para comprar Si hay algo No me acuerdo Que hay por acá Solo es para cambiarse de ropa Pero ya no importa A ver Mejorar bolsa ¿Qué tenemos? Objeto equipado Faltan escudos Ya no tengo mucha plata Este es el color Del traje Bueno, yo prefiero el original Sinceramente siempre Sombrero Lo único que hay es sombrero No hay nada acá Y al menos no tengo dinero Como para comprar lo demás Así que Gallos, gallos A ver Eh Ay shit Mentira No soy yo Soy otro La madre Pincha Vete a la verga No quiero Me dice lo que Hace Mamuelo La madre No tengo que ir A ver que me diga Por favor Ah me subo Ahí Sube Pues negra de mi Sube 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 Que ya te vieron Sube Típica negra Escaladora A ver Ya que vamos a ver Es lo que hacer What? Yo estoy bien Blanco localizado Que hago? Lo mato? Bueno, ahí te voy A la verga A huevo Ay Dios No, es mentira Acá soy Muérete Ey chistoso Tú también Sin querer queriendo Lo maté Yo pensé que tenía que viajar El pantano y toda la cosa Pero Pues no Se siente el dinerito De paso que necesito dinero Bueno, pero yo lo voy dejando hasta aquí Porque ya nos hemos pasado No, hemos llegado justo al tiempo Así que Yo lo voy dejando hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte De Assassin's Creed Liberation Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video amigos Chau, chau